Hola, mi nombre es Joaquín Ossimani y hoy voy a estar cocinando una torta helada Oreo. Es una base muy dulce de leche, con dulce de leche y Oreo. Lo primero que hacemos es piso las galletas para que quede como una arenilla. La mezclo con manteca derretida. A 70 gramos, 30 segundos. Le traemos la tortera y lo volvamos todo ahí. Queda un espacio libre. La idea es que no. Primero batimos bien batido el queso crema. Después le agregamos el dulce de leche. Y la crema de leche. Hay que chequear que no queden grumos. Que quede todo bien mezclado. Tenemos que fijarnos en la parte de abajo. Agregamos de esa mezcla la mitad, al piso. Para hacerlo bastante parejo. En medio le ponemos galletas Oreo. Que es un paquete partido ya con la parte de adentro de la galleta también. Le ponemos más dulce de leche. Le agregamos la mezcla. Y la mandamos al freezer. 8 horas. Le pude pasarme 8 horas. Le salgo así. Si te esperas que le va a salir con dulce de leche obviamente. Le va a estar asustante. Enfécil y el cuando ves que disminuñ fila es a poner la mitad. Te esperas que le ponemos un dulce... ¡Gracias!